De cosa menor es como califican que los trabajadores de protección civil del estado se quejen de su director por prepotente y falta de experiencia, así lo dijo el mismísimo César Guzmán. Se atribuye la libertad de expresión, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, yo no vengo a ser amigos o a ver a quién le caigo bien, a quién le caigo mal, yo vengo a trabajar y a cumplirle a los nayaritas. No soy monedita de oro para caerle bien a todos, así nací, así soy, si no me quieren ni modo. A los que la alcaldesa de San Blas no quiere son a sus regidores que por faltistas fueron sustituidos por sus suplentes, sin embargo regresaron a su cargo gracias al Tribunal Estatal Electoral. La verdad deja mucho que desear, pero yo entiendo, a veces yo fui diputada y sé cómo se promueven los magistrados, a veces están apadrinados y bueno, yo entiendo que la magistrada pues tuvo que hacer, pues apoyar a la gente que lo apoyaron. ¿Ya cuántos alijaditas tiene? El único compadre, ¿eh? ¿Y esa manada? ¿De quién sospecha? Pues yo creo que del PAM, digo. Ajá, a lo mejor. No lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Y mientras unos regresan, a otros los suspenden, como le sucedió a la presidenta municipal de Compostela, Kenia Núñez, que la Contraloría Municipal decidió hasta clausurarle la oficina por investigaciones que hay en su contra. ¿En base de qué suspendes a una presidenta municipal? Claro, mire, eso sí, en base, pregúnteselo, ¿a quién lo suspendió? ¿Sabe? Yo qué sé, no dije, nadie sabe, nadie supo. Lo que nadie sabe, es en qué consiste el proyecto de remodelación de la avenida Jacarandas en la capital Nayarita, lo que ha generado incertidumbre entre los tepicenses. Ellos lo dijeron, el proyecto de Jacarandas es que no hay proyecto, esa fue la manifestación. No hay manera de construir si no quitamos las palmeras, pero además, aquí lo podemos ver con este, lo vamos a tener que documentar. Las palmeras, por no ser oriundas, originarias de ahí, tienen una vida máxima de 30 años, ya están próximos. Lo estoy buscando el certificado a través de la guan. ¿Pero además se tendrían que quitar? Va a causar mucha polémica. Míralo, hasta se puso pálido. ¿Quién? ¡El árbol! Es más, creo que está a punto de desmayarse. Sí, se va a desmayar. En El Chirmol, lo picante de la política, esperamos que hay un verdadero apoyo para todos los emprendedores, pues al parecer es la única alternativa de salir adelante en nuestro estado. Todo el mundo, antes pensaban trabajar en gobierno por los sueldos, los sueldos en gobierno son muy bajos. El tiempo, los tiempos de ahora han cambiado mucho, y es por eso que yo pensando como empresario, y mi consejo que doy es de que nos esforcemos en poner nuestro negocio, nuestra empresa. ¡Pase! ¡Chincharrón de puerco y puerca! ¡Suadero, suavecito! ¿Quieres bola y aguayón? Aquí se los surtimos, marchatita. ¡Hásele por sus pellejos! ¡El cilantro se me regacho! Es que no es cilantro, el cilantro se me acabó. ¡Chale, entonces, ¿qué es esto? Ah, pues es hierba, güey. ¡Para el chirmol, Gabriel Carrillo!